hola mis amores cómo están bienvenidas este es tu canal es Memoreno estamos en el primer videoblog iniciando el 2022 y en esta ocasión les voy a mostrar todo lo que se hizo para la cena el último día 31 de diciembre y esperando el año nuevo 1 de enero estamos en bodega horrera comprando todo para la cena la pasta el jamón la crema ahorita les voy a mostrar todos los platillos que se hicieron esa noche y la celebración con toda la familia en este caso está mi mamá y mi tía magui comprando todo y también estamos con pelusa la mascota que ustedes vieron en los regalos de navidad mira corrió está bien bonito peludito si quién es el más peludo quién es el más peludito es peludo sus cargas están bien filosas si es panfilo no se llama pelusa ah se llama pelusa pelusita por lo mismo que estuvimos de compras preparando todo para la cena entonces no hicimos nada de comer así que nos fuimos a los taquitos ahí mi novio pidió campechanos unos tres yo pedí dos el refresco que no puede faltar y esto ya cerca de mi comunidad ahí está saliendo mi novio que casi no le gusta salir es un poco penoso ustedes lo saben y ya de postre también un heladito de sabor fresa de leche muy rica por cierto esto se compra en la cremería de chalco en los volcanes y ahora si se está preparando la cena es un día después ya no les hice el paso a paso porque tuve que hacer otras cosas también en casa pero ahí ya le están colocando la salsa de jitomate la crema y lo que está rallado es el queso manchego lo están colocando para que sepa súper rico vean el jamón también ya le colocaron y la pasta la pasta previamente se tiene que cocer para que esté ya más suave y bueno aquí está ya toda la familia lista para esperar el año nuevo están celebrando colocando en los vasos un poco de sidra y también ya todos tienen sus respectivas 12 uvas felicidades 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 el platillo fue sopa al horno, pierna adobada, un poco de bolillo también y ensalada de manzana deliciosa, la sidra, las uvas ahorita va a mencionar mi primo que tal está toda la comida que ya se está delejando después de darnos el abrazo de año nuevo, los deseos, todos los proyectos para este 2022 las bendiciones para cada uno de mi familia, estamos un poquito ya con el karaoke algunos están tomando, están platicando, no nos vemos seguidos hay varios familiares que no viven aquí donde yo vivo entonces es siempre grato verlos sanos, verlos con su familia y sobre todo que en cada uno tiene proyectos de vida estamos súper felices de pasarla bien aunque sea una noche porque es difícil que nos encontremos solamente en los eventos familiares corazónes que después de algunos sanzas se me olvidan el que prenda conmigo donde quiera voy en mi carrito, voy a ver mi compañero este carrito es mi vida de donde tenemos que va cuando voy con una chica el que lleva donde quiera cuando con una bruta una chica el que lleva donde quiera dale señorita pero no gracias te estoy esperando al viejo del sombrero yo ni me dejó ni me dejó acabar pero bueno ándele pues ahí viene gracias ya lo vi ya lo escuché el viejo del sombrero ese viejo se hace buena el viejo del sombrero para conseguir mujeres el viejo del sombrero será que tiene un secreto el viejo del sombrero pinche viejo si me mueve y sigo yo voy a comprar un sombrero un truco de un italiano para hacer en la competencia al viejo del sombrero al viejo del sombrero señoritas de mi alma tengo una preocupación porque estás tan empeñada al viejo del sombrero lo que pasa es que un brazo ganado pero bueno ya lo que ha pasado y sigo este viejo tiene su camino que nada más que pasa se come conmigo va del ato se regresa si mi puerta va de la puerta se la ha contido porque no repito va del ato se regresa si me encuentro va del ato la puerta me va yo piro y me toquecito pip 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 me ha sacado chico me ha sacado chico me ha sacado ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Alguien más! ¿Alguien más va a cantar? ¡Gracias! Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Ya! Dale, 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 no pierdas sentido, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas sentido, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Este niño es muy bueno, se parece a su tata. ¡Sí, se parece al poncho! Dale, dale, no pierdes sentido, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya leíste uno, ya leíste dos, ya leíste tres y mi tiempo de todo. ¡Cuárdemelo! ¡Déjame, déjame! ¿En serio? Acá. Pero agárrate de ir primero. ¿No es mi papá? Dale, no pierdas el niño, porque si yo pierdes, pierdes el camino. Ya leíste uno, ya leíste dos, ya leíste tres y tus tiempos de todo. ¡Es muy tonto! ¡Es muy tonto! ¡Se parece a su papá! ¡Súbalo, súbalo! Dale, 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 no pierdas el niño, porque si yo pierdes, pierdes el camino. ¡Aquí está! ¡Ya leíste uno, ya leíste dos, ya leíste tres y mi tiempo de todo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Este liguete salió? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, saldito! 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 Si tu tiempo se acabó Dale, dale, dale No cierras del tino Porque si no pierdas Ya le diste yo Ya le diste yo Si tu tiempo se acabó No, no, no Vale No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, ya No, no No, lo tiras No, no, lo tiras No, lo tiras No, no, yo no ¿Qué pasa?